Reina de todos los santos Nuevamente, Dios te salve María, llena de integrancia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús La mera durmilla, madre de Dios, juega con nosotros pecadores, amable y amable Religiosidad que identifica a todos los tocañeros Dieciséis actos, aparición de la Virgen de la Gracia de la Tocoroma Orgullo de los compañeros De la Virgen de la Gracia de la Tocoroma ¡Gracias! 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 Saludos desde el sol a mundo a todo el mundo Con esta canción que nace en el corazón Perdónese con mi canto, les interrumpo Les pido tres minutitos de su aleación Les quiero contar la rana y la bandeja De cómo se ve la siembra color marrón De cómo huele la bomballa cuando la bañan Cóticas de agüita fresca que mata a Dios Y tierra santa Si yo te le hiciera en mi nación Al centenario Para que cantemos juntos con mi aburrido Con las caballetas de esta región Y por las bellezas de Nicolás Por esas bellezas que hay en Durania Por las bellas flores que hay en Toledo Por la ría y mucha alemán Por el aguardiente y las cosas buenas La fe de Colombia ven a tomar Por el reinado de ganadería Por el Toledo curiosidad La rana tierra La sal de paz de maíz Por mi gente que es tan buena Y al hombre de mi región Siempre cuando abren las puertas De su inmenso corazón Y al hombre de mi región Y al hombre de mi región ¡Gracias! 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 ¡Gracias!